seguimos aquí en las vacaciones de semana santa con instintiario y nosotros también te vamos a informar sobre el cuidado de la piel para estos días y para eso tenemos a mirna de la cruz ella es cosmiatra y está aquí para contarnos y darnos algunas recomendaciones para estos días bienvenida gracias muchas gracias muy bien es adiós un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo estos temas tan interesante para estos días bueno vamos a entrar de lleno con la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos cómo cuidar nuestra piel durante esos días que nos atacan el sol el agua salada el cloro de las piscinas como cuidamos nuestra piel bueno básicamente son tres puntos importantes para cuidar la piel ahora para el tema del calor y viene semana santa la temperatura está muy alta o sea que hay que preparar la piel de manera de manera muy importante en el sentido de que la piel tiene que estar hidratada tanto por fuera como hacia adentro en estos días debemos de hacer tres pasos básicos que son hidratar la piel y protegerla con un buen protector solar con un mínimo de 30 de protección importante ese es el primer paso el segundo tercer paso es reparar la piel durante la noche ok durante después que tomé mi sol tengo que después que llegue de hacerme algo en la cara ponerme algunos productos y merecer a una hidratante protectora y de preparadora para utilizarla de noche después cada que salimos del sol pues reparar la piel como su número dice tiene los nutrientes necesarios para que esa piel se repare de todos esos daños que estuvo agredido durante el día esta crema reparadora tiene que es una crema que tenga nutrición que le aporte nutrientes reparadores y nutrientes para que la piel durante la noche se repare hasta el otro día que va a tener ya una nueva exposición exactamente porque el otro día sigue pero como nosotros o que debemos de evitar durante estos días durante esto si es importante evitar la exposición al sol durante las horas de 10 a 4 de la tarde son las horas pico donde el calor está más fuerte y la exposición es mucho más intensa entonces evitar esas horas de calor pero ante todo tener la piel preparada hidratarla limpiarla antes de porque tú sabes que con esta contaminación del día a día el sol nos agrede más tanto los productos que utilizan en el día el maquillaje el sebo de la grasa de la piel y todo lo que es el la contaminación ambiental por eso la piel la preparamos primero una buena limpiadora una y de hacerse una limpieza facial para que la piel esté lista e hidratarla para cuando el sol le dé pues esa piel tenga su amortiguación ya lista para esos daños que el sol le hace que tiempo antes yo debo ir a hacerme esa limpieza que ustedes dicen por lo menos una semana antes unos días antes importante que la cara esté limpia para que ese sol no se agreda ya con las contaminaciones que ya tienen la piel de por sí entonces limpiar la piel hidratarla inmediatamente y poder salir ahí a exponer sol de una manera mucho más cuidada más pero pues mi siguiente pregunta es algo que necesitamos todos es esos esas recomendaciones esos tips usted puede darnos para nosotros mantenernos hidratados durante esos días bueno como dije al inicio debemos de tomar mucha agua ingerir mucha agua ingerir frutas vegetales que nos aportan esta hidratación interna en la piel para que se vea reflejada también cuando estos rayos de tabletas no agredan la piel no es sólo el rostro también es el cuerpo completo entonces es importante que esa piel esté lista y preparada para que este sol no agrada tanto ustedes saben que también los daños solares son muchos están las manchas vienen las manchas después de exposición al sol de mucho tiempo sin protección están los cáncer de piel también está el tema de la contaminación ambiental lo que hace en un foto envejecimiento el foto envejecimiento no es más que la agresión del sol foto envejece o sea no produce mucha luz esa luz no produce manchas y bien entonces las líneas de expresión prematuras cada qué tiempo debemos de ponerlo el protector solar el protector solar es importante ponerlo cada tres horas o sea si usted está en la playa salga de la playa a las tres horas sé que esté la piel antes de ponerlo y retoque sólo no se tiene que lavar la cara de nuevo ni mucho menos retocarlo encima de ese más protector solar cada tres horas eso no evita no que nos bronceamos sino que el bronceado esté preparado que se vea uniforme que no se vea una cara a veces vienen con un lado más 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 soleado que otro y se producen manchas más profundas y la piel entonces comienza a mancharse y aparece con mucha disco disco mía la piel se ve de diferentes tonos perfecto pues muchas gracias doctora mina por darnos estos consejos y nosotros seguimos aquí disfrutando de este contenido para tu bienestar para tu salud aquí en listing diario